Otra historia que demuestra la labor del programa de becas es la de Marisol, quien estudia Artes de la Escena en el Poli. Por el programa de beca del Politécnico me he visto muy, muy beneficiada porque ha permitido que realmente yo siga con mi carrera. Ya estoy a punto de terminar el otro año, me faltan tres semestres, y ha permitido que realmente nosotros en la parte artística, que no tenemos un trabajo tan estable, podamos realmente tener ese recurso de tener el pago de nuestra carrera y no tener que estar buscando o dejar de estudiar. Desde hace ocho años ella ha venido trabajando en el mundo de la televisión. Últimamente ha aparecido en novelas como La Hipocondriaca y en seriados como Mujeres al Límite y Tu Voz Estéreo. Qué bueno tener la oportunidad, no solamente el querer, sino el poder hacer lo que tanto nos gusta. Siempre he querido ser una talentosa actriz y el poder me lo ha permitido el Politécnico desde que existe este acompañamiento y esta ayuda que ofrece el Departamento de Becas. Ella también tiene un mensaje para todos aquellos que pueden ayudar. Graduado, tú que ya has cumplido tu sueño, ayuda a que alguien más haga el suyo realidad. ¡Gracias!